Saca desde el fondo el capitán Godoy, que la va tirando para Romarito. Ahí domina Acuña, que la suelta más atrás. Una bocha que viene por la ubicación de Pinto. Pinto en largo para Barcia, corría Barcia, gana Maturro. Maturro la tiró muy bueno para Rocky, para mí en Opsey. Corre Rocky, lo tiene, está, viene, viene, gol, 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 gol. Opsey, Opsey, Opsey de Balboa, ya lo decía, para mí en Opsey, en línea esperó que terminara la jugada. La van a revisar, para mí, Opsey, bien cobrado, en línea, tiro libre, rentistas, Mauro. Una pelota que recupera a Maturro en el medio. Ahí juegan los zagueros de defensor, así está el partido. Y una gran asistencia de Maturro, ¿no? Lo vio el pique de Balboa, que es insoportable para los defensores rivales. La definición fue notable, toda la sensación de que estaba adelantado, como decía Andrés. Señores, vamos a esperar el chequeo del VAR. Seguramente Opsey, tiro libre, en directo para el rentista, no hace Godoy. Por repuestos, Chevrolet y Susu, JMC, Italur tiene más. Italur conviene más, Italur. Paraguay, Cerro Largo, teléfono 2903-2323, Italur.com. Aquí en salud del jugador, se despide de su billetera, porque tiene Mercado Pago, más rápido, más fácil y con beneficios. Mercado Pago, bajate la aplicación. Bueno, la revisa Andrés Cuña, que está como árbitro VAR. El partido está cero a cero, salvo que el VAR diga algo, que la verdad yo no la veo por ningún lado. Al golpe de vista, incluso les digo en el relato, ¿no? No, Bábaloa, inhabilitado. Lo cierto es que, por la recomendación, precisamente, que tienen los árbitros asistentes, la línea dejó seguir la jugada. Rocky definió notable, convirtió el gol, pero están revisando. Ahí, en un gesto, la verdad, para destacar, Mayo le entrega el brazalete de capitán al Chino Navarro, que queda como capitán de Defensor Sporting para ahí toda la mitad de la cancha. Están chequeando la jugada, señores, para mí no debería demorar. Y Rentistas, rápidamente tendría que hacer un tiro libre en directo, Mauro. Lo único que están demorando, más de lo que me imaginé que iban a demorar, ¿no? Toda la sensación de que estaba adelantado, pero evidentemente están trazando líneas y debe ser muy fina para el tiempo que se está tomando el video arbitraje en informarle a Jimmy Álvarez la situación. Sí, y la verdad te regalo, ¿no? Con el cuerpo caliente y como está hoy lloviendo, te regalo este parate. Señores, tiro libre indirecto para Rentistas, salvo que el VAR diga otra cosa, le tiene que pegar a esa pelota a Godoy. El partido está 0 a 0, igual a Defensor Sporting con Rentistas. Reitero, el Chino Navarro que ingresó con un lesionado escoto. Ahora tiene el brazalete de capitán al Defensor Sporting. Tiro libre que va a corresponder al bicho. Lo que nunca puede faltar es de la Carolina Albino del Uruguay. En la previa con amigos y amigas, compartiendo una noche divina de la Carolina Albino del Uruguay. Ya no esperes más y participá de la penca. Qatar está más cerca. De red pagos y mi dinero. El Tigre, parrillada, con más de 50 años de tradición. La mejor carne, las mejores pastas. El Tigre, Scocería y Francini. En un rato Mohar, en un rato Huizán, en un rato el fútbol entre Cerro Largo Peñarol por esta última fecha del torneo clausura. Reitero, están trazando líneas. Hay un tiro libre para Rentistas, salvo que el VAR diga otra cosa, que diga que Rocky estaba habilitado. Ahí yo voy a gritar el gol y después voy corriendo a pedir un número al oculista. No, pero digo, fijate vos lo que están demorando, ¿no? Sí, sí, sí. O sea... No, pero se demoran. No, no, pero... Hasta lo más sencillo se demoran. Está bien, está bien. Pero, evidentemente, salvo que haya un problema, nosotros, claro, de acá de la cabina no lo percibimos, es más fina de lo que nosotros la vimos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, señores, reitero, el partido está cero a cero. Hace tres que está detenido, están revisando la incidencia en donde Balboa anotó el gol, pero que el líneo terminó inhabilitando. Atención, atención, atención. ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarga Vesuvio! ¡Gol! ¡Gol! La Defensor Sporting. Balboa. Rocky Balboa. Adrián Balboa anota el tanto de apertura. Minuto 39 lo hizo. A los 42 lo terminan con validando y Defensor Sporting se pone a ganar. Es justicia con el partido. El VAR dijo que está habilitado. Balboa anota. Festeja el Violeta. Festeja Defensor Sporting. Uno, rentista cero. En tiempos de VAR se grita tres, cuatro minutos después, pero se analizó, se lo marcó como habilitado. Entonces vamos de vuelta. Notable asistencia de Maturro. Genial definición de Balboa que pone justicia en el Francini. Gana la Viola y gana bien. ¡Golazo de Cololo! Sport 8-90. Sale Defensor Sporting. Ahí la toma. Maturro pide bien abierto sobre la izquierda. Camargo está saliendo el Violeta con el partido 1-0. Lo gana Defensor que está consiguiendo el objetivo de llegar a 61 en la tabla anual. En este momento 61 Boston River. 61 también para Defensor Sporting. Recuerden ustedes que Boston River va a jugar el próximo lunes. 60 River y Deportivo Maldonado. El conjunto Violeta está llegando al objetivo de llegar a 61 unidades y meter la presión tanto a Deportivo como a Boston River. Fue la pelota para el chino. Navarro viene entregando más atrás. El esférico colocado ahora para la ubicación de Maturro. Maturro la pasó mal. Y la devuelve al Defensor. Primero la pelota venía por la ubicación de Couto. La recupera Lissari. Allá corre Lissari con balón dominado. Va la Viola. Lissari muy bueno para Ocampo. Ocampo con el envío hacia el medio. La sacó el goleiro. Gol Lissari. ¡Viene, viene! Gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Tama! ¡Gabezubio! Gol! Defensor Sporting. El Lissari. Fernando Lissari. El argentino para el toque que necesitaba la jugada en el minuto 5 del segundo tiempo. Defensor lo comienza a cerrar acá en el Francini. También arranca lo que puede llegar a ser una goleada. Vence Rentistas 2 a 0. Lo hizo Lissari. Minuto 5 en la segunda mitad. Bueno, saca la diferencia que merecía hace rato Defensor Sporting en el arranque del segundo tiempo. Otro de los puntos altos del argentino Lissari. Por todo, por cómo comandó ese ataque ofensivo. Descargó hacia Ocampo. Viene Ocampo por izquierda. En el rebote de Machado. No había nadie resistiendo la posible situación de Lissari. Solo tocó la pelota. Marcó el segundo tanto para un defensor que se florea aquí en el Francini. ¡Golazo de Cololo! ¡Sport 8-90! Vamos 15 del segundo tiempo. Defensor Sporting gana 2 a 0. Buscará el tercero en este. Le va a pegar a esa pelota Ocampo. Que va a levantar un centro frontal que va a caer sobre el área de Rentistas. Dos en la mini barrera. Llegará el número 7 en posición frontal un poco volcado sobre la izquierda. Levanta sus dos manos Ocampo. Va a levantar el centro. Ahí va el envío. Sobre el segundo palo sale el golero. Muy atento. Lucas Machado grita mía. Y embolsa la pelota. Otro beneficio de Antille. 20% de descuento en nuevos contratos. ¡Cámbiate Antille! Ahí le entra Machado. Golpe de cabeza de Santana para quitar un balón que recupera a Andrada que tira para Romarito. La hizo bien a Acuña que la jugó sobre la izquierda. Va a rentistas. Pelota para Fernández que enganchó. Le va a dar. Llegó. Tiró. Viene. ¡Gol! 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 ¡Gol de Rentistas! Nicolás Fernández el número 18. Apodrece para anotar el descuento. Exactamente en el minuto 16 del segundo tiempo. En jugada por izquierda. Fue buscando su perfil. Metiéndole a diagonal. Hasta que le pudo dar con pierna derecha. El balón se le desvía. El golero Rossi que se tiraba pero no llegaba. Y Rentistas se pone en partido. Sigue ganando Defensor Sporting. Pero ahora 2 a 1. 16 del segundo tiempo lo hizo. Lo hizo el 18. Lo hizo Fernández. Bueno, casi que de forma inesperada. Por más que Defensor había bajado revoluciones. Bueno, una jugada donde la hizo muy bien Nicolás Fernández. En diagonal. La que quiso hacer anteriormente a Cunha. Y se le había ido por encima del horizontal. Aquí engancha. Termina pegándole. Creo que termina rebotando en alguien. Y mete la pelota contra el parante izquierdo de Rossi. Le pica antes. Complicado. Balón para el arquero Violeta. Descuenta Rentistas. Golazo. De Cololó. Sport. 8.90. Hay tiro penal que va a corresponder a Rentistas. Porfiado. Godoy va nuevamente. Agazapado Rossi. Veremos si Godoy otra vez le entra la pelota hacia el mismo lugar. Si otra vez le va a pegar hacia la izquierda de Rossi. Acomoda por segunda vez la pelota a Godoy. Pita el juez. Va Godoy de derecha. Gol. ¡Amar Gargames subió! Gol. De Rentistas. Gonzalo Godoy anota el tanto del empate. Minuto 38 del segundo tiempo. Otra vez remató sobre la izquierda de Rossi. Que esta vez eligió quedarse parado. Pensó que lo iba a reventar Godoy. Y lo cierto que el número 17 anota el empate en el partido. Reitero todo esto. Minuto 38 del segundo tiempo. Están 2 a 2. Bueno, le pegó para el mismo sector donde se le había atajado Rossi cuando se adelantó. En esta oportunidad Rossi se quedó quieto. Lo empata Rentistas. Es un partido increíble. Ha pasado de todo en estos últimos minutos. Desde la mano, desde el penal, desde el problema. De comunicación con el VAR. La correcta decisión de Álvarez en las situaciones. Y bueno, Rentistas empata en partido. Increíble. 2 a 2. Minutos finales infartantes aquí en el Francini. Golazo de Coloros. Sport 8.90. Lateral que hace Camargo que toma la pelota con sus manos. 49-59. Quedan 10. Se hizo efectivo el lateral. La saca Couto. La tira hacia adelante para Acevedo. La reina y reventando Mayo. Mayo de Zurda coloca hacia adelante. Venía para Rocky. Golpe de cabeza. Busquiazo con todo Camargo. Le va quedando la pelota a Andrada. Andrada para Juninho. Va Juninho por la derecha. Está en el área. Le va a dar. Lo tiene para ganar. Lo tiró. Gol. Gol. A Marga Vesuvio. Gol. Gol de Rentistas. Apareció Juninho en la primera que toca. Minuto 50 del segundo tiempo en jugada por derecha. Ganó la posición y después definió a de Zurda frente a la desesperada salida de Rossi. Y Rentistas que perdía 2 a 0. Lo está dando vuelta en el Francini. Como escuchan en el minuto 50 del segundo tiempo. Faldazo de agua helada para los hinchas violetas. Rentistas lo ganan el Francini. Defensor Sporting se tiene que conformar con su americana. Luis Oyuninho. 3 a 2. Bueno, cómo explicar lo que está pasando aquí en el Francini. Cómo lo da vuelta Rentistas. Cómo los cambios fueron trascendentes para Neme. Una jugada del jugador recién ingresado Juninho. Encaró y tomó una decisión fenomenal, ¿no? Suave contra el parante derecho del arquero. No tuvo mucha resistencia ante un defensor desesperado. Rentistas lo da vuelta aquí en el Francini. Y de esta manera se despide de Primera División. ¡Golazo! ¡De Cololón! ¡Sport! 8-90.